Volvía a levantar la cabeza y entonces cerraba la línea. Pues ese es el teléfono. Que el teléfono era un teléfono convencional. Lo que se le adaptó fue el equipo que le permitía discar de manera automática a través de la voz. Pero si ven, el teléfono de la esquina también era un inalámbrico que se le hizo la adaptación para el micrófono. Ok. Como yo les dije, Gabo era pintor. Así que él, recuerdan a Noel, la persona de baja estatura que yo les enseñé en lo de ergonomía, que es una persona enanita, pues Noel es gran amigo de Gabriel. Así que cuando Gabriel necesitaba, Gabriel usaba un pincel en la boca con cierta extensión, pero el movimiento de Gabriel era el que le permitía, o sea, el rango de movimiento de su cabeza. Si él tuviera que hacer un círculo con el mouse stick, esto era lo que podía pintar en el lienzo. No importaba de qué tamaño fuera el lienzo. Hasta donde su cabeza se extendía era donde podía pintar. Por suerte tenía a Noel que se paraba con el lienzo y él le decía arriba, abajo, a un lado, al otro. Y Noel le movía el lienzo. Lo que pasa es que Noel se cansaba también de cargar el lienzo. Así que ante eso, los estudiantes de la Universidad Politécnica, asesorados con el proyecto que maneja Mauricio, decidieron trabajar el caso de Gabriel y le construyeron un caballete eléctrico o electrónico, donde aquí abajo ustedes ven esos botoncitos negros, que son el mismo switch de Fabelo, de Roberto, pero yo les digo la versión de ferretería, que es la que no tiene el forrito, pero que son bien sensibles. De manera tal que cuando Gabo, con su mouse stick, oprimía alguno de esos switches bien sensibles, su caballete subía, bajaba, hacía derecha, hacía izquierda, o se inclinaba hacia el frente de la parte de arriba, o inclinaba hacia el frente de la parte de atrás. Esto es customización, esto es ergonomía para Gabriel, fue algo que se diseñó para él. Esto que está aquí es un bowl que me robó Mauricio, que lo llenaba de agua, y entonces él compró una batidora de juguete de las que usan las nenas, y entonces usó la parte del motor y las aspas para que cuando Gabriel acercaba el pincel, este cuadrito que ven aquí al frente, ese es un sensor de proximidad, pues cuando ese sensor detectaba ese pincel, activaba las aspas que tenía agua, ese bowlcito, y entonces podía limpiar su pincel. Así que Noel fue relegado de su tarea, y lo sustituyó afortunadamente, y entonces Gabriel de manera independiente podía, claro, él tenía un ayudante que obviamente le ayudaba a poner las pinturas, digo, hay cosas que no son mágicas, que requiere ayuda como quiera, pero que el grueso del trabajo lo podía hacer solo. Esto escribió Gabriel, que si la asistencia tecnológica ha impactado mi vida, no, ni hablar de ello, pues el yo tratar de describir tal impacto, no, no encontraría vocablos para ello. Me ha llevado a vivir unas experiencias indescriptibles, colmadas de bendiciones y de mejor calidad de vida, o sea, un norte más definido por mucho, más concreto, digo, más certero, perdón. Estas son algunas pinturas de él, él hacía, le gustaba mucho hacer autorretratos, ese don Quijote que hay en la esquina es un autorretrato, y él tiene pinturas bellísimas. Gabo lamentablemente falleció hace cinco años, pero nada, él fue un legado bien importante, porque además era un tipo súper alegre, o sea, que a pesar de su condición de vida en todo sentido, él era un hombre que, yo recuerdo que en una ocasión vino a visitarnos una amiga que había intentado suicidarse, después de que el novio la había dejado, de que le habían detectado un cáncer bien severo, o nada de circunstancias, y como ella era de Nueva York, nosotros no podíamos ir, le dijimos, ven, ven, te pagamos el viaje, ven a visitarnos. Pues en esa ocasión se presentó una emergencia, y Mauricio tenía que ir a casa de Gabriel, y le dijo, acompáñanos, vamos rapidito, va a ver este paciente, y luego seguimos con lo nuestro. Pues después de que esta amiga conoció a Gabriel, dijo, y yo me quejo, y yo me quejo, y ella dice que cuando alguna de sus amigas en Nueva York se quejaba de algo, ella decía, te voy a llevar a Puerto Rico a que conozcas a Gabriel. Porque era un hombre que inspiraba mucha alegría, muchas ganas de vivir a pesar de su condición. Esta es Migdalia Rivera, les voy a poner un video de ella. Espérame tantito. Los sueños de uno, siempre los sueños están en el mundo. Él es el esposo de Migdalia. Pero que se hagan realidad, puede que se hagan más reales, pensemos que algún día se haga realidad. Esa vez que yo conozco a Migdalia desde esos nueve años, que llegó a ser vecina mía, desde que jugábamos juntas, era mi Barbie. Lo único que le pedí a Migdalia fue que, ¿verdad?, que nos diera la oportunidad de que esa idea... Bien feliz, bien feliz. Que la alegría de ella, verla tan feliz. Eso ha sido... Bien, 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 bien. Bien adentro para mí. Y que también pueda participar de lo que hacemos nosotros para una mujer. De lo que uno, pues... Pero la estoy adelantando intencionalmente. ...hace cada día, para que usted tuviese, y como usted dice, se cumpliera su sueño. Esta es la historia de Migdalia, una mujer que se ha mantenido restringida en su habitación, debido a su condición física. Es una gala, es como un violín. ¿Está? Perfecto. ¿Es una de las cosas más? 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 Si está para acá, así es que está en el mínimo. Si está para allá, está en el máximo y sale por ahí. Tal vez inicialmente, un poquito para atrás, para darle espacio para. Bien, ahora no es así. ¿Viste? Perfecto. Ya dije. Hoy, la asistencia tecnológica le ha permitido a Migdalia lograr un gran sueño, lograr su independencia y funcionalidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo ponen de cerca. Él tenía aquí, no sé si se dieron cuenta en la frente, un botoncito, un sticker plateado. Pues con ese stick, ese sticker refracta la luz infrarroja de su equipo que está sobre la computadora y entonces lo manda hacia la pantalla, lo que hace que pueda mover el mouse con el movimiento de su cabeza. Y tiene su programa que hace clic, y tiene su programa que hace clic, doble clic, clic derecho, etcétera, con seleccionarlo. Ok. Este es Sergio. Este es un chico de México que yo les hablé de él en la clase pasada. Fue el chico que yo le di el lápiz con la bola de unicel. Él es Sergio. A él también se le trabajó una adaptación a su silla de ruedas, una adaptación de bajo costo, porque él tenía una silla de ruedas convencional que, como ven ustedes, con el uso de estas sillas, que son sillas en realidad de transporte hospitalario, no son sillas que se deban usar todo el tiempo, pues tanto el asiento como el respaldo se vuelven holgados como una hamaca. Así que...